Cuando canta el barrio medio, no sé qué más se acaba el día Cuando canta el barrio medio, no sé qué más se acaba el día Si cantara el barrio rojo, como otro gallo cantaría Si cantara el barrio rojo, como otro gallo cantaría Si se llaman, que no canta, que no canto, como otro gallo cantaría Si cantara el barrio medio, no sé qué más se acaba el día Si me he borrado el tiempo, como otro gallo cantaría Si cantara el barrio rojo, como otro gallo cantaría El león negro y la grande, pero no canta el barrio El león negro y la grande, pero no canta el barrio rojo, como otro gallo cantaría Si es que yo miento, el cantar que yo canto, como otro gallo No hay pies en cuanto, si me he borrado el viento, como otro gallo cantaría Se miraron cada cara, ya está puerto en el barrio medio Se miraron cada cara, ya está puerto en el barrio primero El león negro y la grande, pero no canta el barrio medio El león negro y la grande, pero no canta el barrio medio Ay, de ese canto, si debo dar el viento, no te lo canto Ay, de ese canto, si debo dar el viento Ay, de ese canto, si debo dar el viento, no te lo canto